Bienvenidos a una emisión más de Moniangelitos. Muchísimas gracias a todos por sus comentarios, por darle like, por compartir. Y hoy prepárense, pónganse cómodos. Ahora sí váyense por las palomitas, por la libreta La Pluma, porque hoy tenemos un tema muy interesante. Así que vamos a ver. Bueno, pues hoy vamos a tener este tema muy pedido por todos ustedes, que es la segunda parte del significado de los insectos en nuestros hogares. Es el significado espiritual y emocional. Entonces me pidieron mucho el significado de la araña. Me dijeron, Moni, te faltan las arañas. Dije, no se preocupen, va a haber una segunda parte, porque no nos damos abasto en un solo video de hablar de todos los insectos. Entonces la araña nos viene a traer mensajes bien importantes. Y mucha gente cree que una araña va a traer mensajes negativos, pero no. Nos trae un mensaje importante de cuídate, cuida cómo te tratas. No te hagas daño a ti mismo o a ti misma. Detente con esos pensamientos, emociones que te dañan, que te lastiman. Obviamente estamos hablando de que se aparece una arañita o dos, ¿no? No estamos hablando de plaga. Plaga lo vamos a hablar más adelantito. Pero si se nos presentan las arañitas así de la nada, que se nos aparecen, simboliza que estamos teniendo una necesidad grande de aprobación de los demás hacia nosotros. Y que hay que cuidar eso, ¿sí? Porque podemos estar diciendo mentiras complacientes que ni complacen a los demás y que nos hacen mucho daño y nos afectan mucho. Decimos sí cuando queríamos decir que no. También nos pueden prevenir, son más arañitas de repente que encontramos varios días, nos pueden decir cuida tu dinero, cuida cómo estás administrando tu economía. Pero si es de repente nada más una arañita y ya, nos habla de que vienen cosas buenas de dinero o de abundancia. Y fíjense, este es lo que más me encanta. Si vemos que una arañita se va deslizando así desde su telaraña, desde un hilo de su telaraña, y así va bajando despacito, nos está anunciando que vienen bendiciones y regalos o mucha felicidad bajada del cielo. Entonces es un significado bien lindo. Ahora sí, vámonos a la plaga. Si es una plaga, así de plano ya tenemos un montón de arañas por todos lados, sí nos habla de que podemos estar teniendo muchas envidias, incluso un hechizo, un trabajillo ahí, para que no podamos ser emprendedores, para que no podamos lograr un proyecto, para que todo se nos congeles o nos detenga. Entonces, bueno, tampoco es para alarmarnos y tirarnos al piso, sino más bien, si nosotros estamos con muy baja vibración, que la vibración baja o sube, de acuerdo a la calidad de nuestros pensamientos, emociones y acciones, y nuestra práctica espiritual, entonces, pues sí vamos a permitir que todas esas cosas negativas nos afecten. Pero si en eso pongo yo las pilas, limpio bien mi casa con incienso y demás, me limpio yo, empiezo a meditar o hacer oración todos los días, desde el corazón, empiezo a cuidar mis hábitos mentales, emocionales y físicos, me alimento mejor, entonces en ese momento voy a elevar tanto mi frecuencia vibratoria, que nada negativo que está acá abajo me alcance, sí, porque yo ya estoy acá arriba, se está inundando, pues qué hago, me subo, me subo y pues ya el agua ya no me alcanza, entonces va a ser lo mismo, eso es lo que tenemos que hacer cuando estamos recibiendo como envidias, o malos augurios, o personas que están muy molestas con nosotros, vamos a elevar la frecuencia, vámonos ahora con los mosquitos, hay teorías que a mí no me encantan, que dicen que los mosquitos nos hablan de que nos están haciendo brujería, y que tiene que ver con la brujería negra o la roja, porque como los mosquitos nos pican y nos absorben sangre, por eso está relacionado con eso, sin embargo yo lo veo como desde otro lugar, como me han mostrado los angelitos y las haditas, es que los mosquitos nos vienen a decir aguas, estás en un momento importante de rectificar, te habla principalmente que alguien te está chupando mucha energía, tienes vampiritos energéticos por ahí que están haciendo, que te sientas cansado o cansada, que no puedas avanzar, que te sientas bajoneado o bajoneada, entonces hay que detectar a esos vampiritos energéticos, que nada más están cerca de ti para alimentarse de tu energía, pero ni te aportan, ni te suman, ni nada, entonces abusadas con esas personas, y alejar, hacer sana distancia, entonces obviamente como detectar que tienes vampiritos energéticos, traes la autoestima por los suelos, sientes que no puedes hacer nada, sientes que tienes muchísimos obstáculos, no te puedes concentrar, no te puedes inspirar, eso quiere decir que ahí hay una personita que te está quitando mucha energía, y hay que hacerla a un lado, hay que alejarse, hay que hacer sana distancia, igual cuando es una plaga, quiere decir que en tu hogar, algo está quitando mucha energía a todos los de la casa, entonces hay que hacer una limpieza, igual las flores, las hierbas, el incienso, agua bendita, que tú consigas o que tú hagas, agua de rosas, agua de naranjo, de hoja de naranjo, agua de canela, todo eso hervidito o en difusor, esencias cítricas, aparte que van a ahuyentar a los mosquitos, van a limpiar tu hogar, puedes hacer un jugo de limón, de cuatro limones, con cinco clavos, en una tacita, o en un refractario, y ponerlo en diferentes partes de tu casa, te va a quitar la plaga a moscos, y además también va a quitar como esos vampiritos energéticos de tu vida, o te los va a enseñar para que tú los hagas a un lado, ahora vamos a hablar del significado de las abejas, las abejas tienen un símbolo precioso, primero porque su color amarillo dorado, siempre nos va a hablar de abundancia y prosperidad, pero también las abejas nos traen un mensaje bien importante de confía en lo nuevo, confía en lo inesperado, confía, tú no te esperabas que sucediera esto, no esperabas esto nuevo, pero es para bien tuyo, confía en ello, también dependiendo la cultura, van cambiando los significados, pero se me hacen significados muy bonitos, en algunas culturas simboliza la fertilidad de la madre tierra, o la fertilidad de las mujeres, entonces si tú como mujer estás por ahí, de repente se te aparece una abejita y vuela muy cerquita de ti, te está hablando de que estás en un momento fértil de tu vida, que estás en un momento muy bueno para procrear, pero si ni estás en esos planes, no eres mujer o lo que sea, y una abejita vuela así muy cerquita y está insistente, te está anunciando que viene fertilidad para proyectos, o sea todo lo que siembres va a cosechar, también las abejas nos hablan de que hay que poner atención a los pequeños detalles, las personas que siempre se atraen mucho a las abejas, quiere decir que son personas que están haciendo cosas importantes para mejorar nuestro mundo, también te vienen a anunciar que tú eres muy importante para que este mundo mejore, que lo que tú estás haciendo, lo que tú estás pensando, lo que tú estás sintiendo, está haciendo mucho bien al mundo, te lo vienen a confirmar, también cuando de la nada, si de la nada aparece una abeja, o sea vas en el coche de repente una abeja y dices ¿de dónde? traigo las ventanas cerradas ¿de dónde? o estás en tu cuarto o estás en un lugar donde no es meramente como el jardín y de repente de la nada aparece una abeja y es justo en el momento en el que te sientes, ya te diste por vencido o por vencida, ya estás como que tirando la toalla, estás en la depre, esa abeja viene a recordarte quién eres, lo importante que eres para este mundo y viene a decirte que no te des por vencido o vencida, porque todo eso para lo que has trabajado va a traer muy buenos resultados, viene a darte como ese mensaje de fe y confianza. Y bueno, vámonos con el siguiente insecto, nuestro insecto número tres que son las avispas. Las avispas tienen el símbolo del control y el poder sobre la evolución, entonces imagínense qué poderoso significado tienen las avispas, hablan del progreso de la vida, de la fertilidad también y son un símbolo de protección contra cualquier energía negativa. Son como esos guerreros energéticos que vienen a quitar o alejar cualquier energía negativa, entonces a todos nos dan miedo las avispas, pero realmente nos vienen a decir, oye, tú eres todo poderoso, aquella energía negativa que está alrededor de ti, que ya te diste cuenta, no le tengas miedo, tú eres, tú tienes el control para progresar, para crecer, para que todas tus ideas den frutos, estás fértil, estás llena o lleno de vida, así que venimos a decirte que estás protegido o protegida. También cuando aparece en nuestra vida, las estamos viendo todos los días y estamos caminando y aparecen por ahí, se cruzan enfrente de nosotros y demás, nos hablan de hermandad. Las avispas son independientes, ellas viajan solas, pero en cuanto se trata de trabajo en equipo para mantener el bien del panal, el desarrollo del panal, el crecimiento del panal, la producción del panal están ahí, entonces ellas, las avispas está comprobado que se pueden comunicar de una manera muy efectiva, y que no tienen conflictos entre ellas, porque ellas, aunque son independientes, saben trabajar en equipo, entonces es el mensaje que nos vienen a traer. Nos vienen a ayudarnos, a comunicarnos asertivamente, con inteligencia emocional, a que seas independiente, no dependas de nada ni de nadie, pero que puedas contribuir en tus equipos de trabajo, en tu familia, en tu pareja, para el bien común. Entonces fíjense qué mensajes tan importantes nos traen las avispas que ni siquiera lo pensábamos. También nos hablan o nos avisan que vienen cambios, cuando pasan así rápido o van de atrás para adelante, o sea, nosotros vamos caminando y nos pasan así, nos dicen, vienen cambios rápidos, pero son para bien, ¿ok? Nuestro cuarto insecto, ¡ah! que como nos da cosas, sobre todo a los que somos, los que tenemos compañeritos, gatitos o perritos, pues esos son medio comunes, que son las pulgas. ¿Qué mensaje nos traen las pulgas? Cuando nuestras mascotas las tienen o las encontramos en nuestra casa y demás, ¿qué significado tienen? Primero nos anuncian que sí puede venir como un triunfo profesional o personal o económico, pero también nos vienen a decir que aguas, porque hay gente parásita alrededor que puede ocasionar que haya retrasos en el pago, dificultades, complicaciones, tengamos cuidado en donde invertimos, porque va a haber gente parásita, que nada más está esperando la oportunidad que alguien tenga para ir y alimentarse de eso. Entonces, sí es bien importante poner ojo. Cuando aparecen pulgas nos están diciendo aguas con una persona que puede comportarse de forma muy abusiva ante una situación de éxito para ti, puede haber retrasos, dificultades, entonces no hagas las cosas con mediadores, hazlas directamente. También te están hablando las pulgas de que estás perdiendo el tiempo en algo. Algo que estás pensando, una amistad, una relación, un proyecto, te está quitando el tiempo, es desgastante para ti, deshazte de eso ya. Ok, y bueno, con estas pulguitas cerramos el video de hoy. Por favor, díganme si les gustó, qué animalitos les gustaría que habláramos, insectos o otros animales también que no sean insectos. Díganos si hay un tema en específico que les gustaría que habláramos, ya sea en estos tipos de videos o en nuestros en vivos de platica nocturna. Avísenme, yo tomo nota y con mucho gusto se los preparamos. Y recuerden que nunca estamos solitos, siempre estamos acompañados por un montón de seres de luz que nos guían, nos acompañan, nos cuidan, nos protegen y lo más importante es que yo los quiero mucho y nos vemos en la próxima. Las famosas, ah no, ya está ahí, cerramos mi amor, ya, sorry, sorry, sorry,